En Naturgy, todos los días son nuestro Día del Medio Ambiente. Porque trabajamos para generar energía. Tu energía. Cuidando al máximo nuestros recursos naturales. Innovando para lograr un futuro más verde y sostenible. Transformándonos por la biodiversidad, la economía circular y el clima. Trabajando en el presente para dejar un mejor futuro. ¡Gracias por ver el video!